Amable televidente, que Dios te bendiga. En la Sagrada Escritura, que es la Palabra de Dios, en 2 Timoteo capítulo 3, la Biblia nos habla de tiempos peligrosos, que en los postreros tiempos vendrían situaciones muy difíciles, muy adversas, violencia, persecución, ingratitud, ira descontrolada, todo tipo de circunstancias negativas y una sociedad corrompida totalmente. Amable televidente, en estos tiempos, lamentablemente, estamos observando el cumplimiento de esta profecía. La violencia está generalizada, no solamente en Nuevo Laredo, sino en todo el mundo. Podemos ver situaciones de veras que mucho, muy dolorosas, muy difíciles. La criminalidad en todo el mundo, la violencia está desenfrenada. Es el cumplimiento de la profecía de Dios. El hombre sin Cristo, el hombre sin esperanza, el hombre sin fe, no tiene freno. Su conducta es una de la cual no siente que ha de darle cuentas a ninguna persona, a ninguna institución y menos a Dios. El hombre apartado de Dios, la Biblia dice, es como un animal irracional. No tiene entendimiento en cuanto a la moral, no tiene entendimiento en cuanto a los preceptos, los principios de Dios. En este programa queremos traerte una reflexión. Es el momento de acercarse a Dios. Es el momento del arrepentimiento. Cuando Cristo vino hace dos mil años a esta tierra, Él habló del arrepentimiento. Es el tema central del bendito Evangelio. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, requieren el que se tomen decisiones radicales. El Evangelio que nosotros predicamos es un Evangelio de cambio, es un Evangelio radical, es un Evangelio que invita no solamente a la reflexión, sino que te hace una invitación para que te acerques a tu Creador, a tu Padre Celestial. Sé que hay conflictos en la familia, sé que hay hijos rebeldes. La Biblia lo profetiza y sé también que solamente hay una esperanza y esa esperanza es Cristo, es el Señor. Hagamos algo por la familia, hagamos algo por nuestra ciudad, hagamos algo por nuestra patria para cambiar a este mundo sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, desenfrenado totalmente, sin moral. Cristo es la respuesta, amigo, amiga, entrégate a Dios. En Cristo hay perdón, hay cambio, hay transformación. Tu vida será una vida feliz, una vida de seguridad, una vida de bendición, una vida de la gracia y la generosidad de nuestro Padre Celestial. Dios te hace un llamado a que te arrepientas. En Cristo está la respuesta. Quisiera en este momento guiarte para que juntos hagamos una oración. Por favor, no desperdicies esta oportunidad. Dios te hace un llamado directamente, quizás sea la última de las oportunidades. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan de sus pecados y vengan a conocer el bendito y precioso Evangelio. ¿Quieres orar conmigo? Señor Jesucristo, en este momento he escuchado tu palabra. Sé que he vivido sin Dios, sin esperanza y que mi vida está totalmente desordenada. Me arrepiento de mis pecados. Me han dicho que tú tienes poder para cambiarme. Me han dicho que tú tienes poder para transformarme. Estoy cansado de los vicios, del dolor, de la tristeza, de la depresión. Quiero entregar mi vida y mi corazón a ti. Cámbiame, sáname y transfórmame y yo te voy a servir el resto de mi vida. Amigo, Cristo te ama. Vuelve tu corazón, tu vida, tus pensamientos a Dios y verás una vida totalmente cambiada y transformada. Serás la persona más feliz bajo esta tierra. Que Dios te bendiga y a tu apreciable familia, bendiciones. Que Dios te bendiga y a tu apreciable familia, bendiciones.